Hola Cristian, buenas noches, ¿qué tal? Un gusto como siempre. Bueno, a ver qué novedades pueden surgir en este día martes. Bueno, me parece que podríamos hablar un poquito de política, la actualidad de Unidad Ciudadana. El sábado hicieron un acto muy interesante, los organizadores estaban muy contentos, muy conformes con la concurrencia, más de 100 personas en el horario pico, porque esto se extendió desde las 16.30 hasta poco más de las 21. Un acto de la militancia kirchnerista básicamente, peronista, kirchnerista, cristinista, con un ámbito poco usual, esto es un quincho en el lago municipal. Una muy buena concurrencia, ya que fueron los militantes propios del sector, y muchos dirigentes, y hasta ex-dirigentes en algunos casos, que concurrieron con la intención de ir, de escuchar, es decir, no estuvo limitado al sector, al espacio que nosotros conocemos, Comunidad Ciudadana, que conduce Gualdemar Giordano, sino que fue gente de otros sectores. Por ejemplo, y me parece digno de puntualizar, si bien en estos casos no conviene hacer nombres individuales, porque hubo más de 100 personas que concurrieron, todos son dignos de ser mencionados, pero quisiera detenerme en el caso de Guillermo Sequeiro, un hombre que está en el peronismo desde siempre, encabezó la renovación peronista desde 1984, y que sigue defendiendo sus ideales, sigue con algún grado de participación a distancia, podríamos decir, entonces hubo gente del sector, bueno, de los otros sectores peronistas, para no dar nombres. Allí se debatió, se habló de la actualidad, hubo varios expositores, se plantearon varios temas, se habló de economía, a cargo de Guido Mendoza, Derechos Humanos, de Micaela de Simone, Educación, Silvana de Simone, Fortalecimiento Institucional, Fernanda Díaz, Salud, Laura Dota, Justicia, Natalia Abeta, Seguridad Social, Guantemar Giordano, Taller de Género, a cargo de Josefina Oviedo, y de Tierras, habló Marcelo Martínez. Se leyó un documento, se vinculó la cuestión nacional, con la cuestión municipal, digamos, trasladar, los grandes temas nacionales, a la realidad cotidiana, de la gente que está sufriendo necesidades, de distinto tipo. Es decir, un muy buen acto, están muy conformes con la respuesta, la simpatía que genera, que dirigentes, militantes de otros sectores, también hayan concurrido, y esto como entusiasma, en la medida de seguir convocando plenarios como estos, variando los ejes de la convocatoria. Es decir, que están muy satisfechos, muy conformes, ha sido un gran acto. Ajá, bien. Después de esto, donde pareciera que todos son luces, también corresponde mirar algunas sombras, en tanto, la situación interna de este espacio, viene un poco complicada. A ver. Unidad Ciudadana, sintetizándolo, Cristian, yo te diría, por la experiencia que uno puede tener, en estos temas, que hayan llegado juntos, hasta ahora, es francamente un mérito. Sí. Este espacio, Unidad Ciudadana, se constituyó, de apuro, el día después, que Ricardo Casi, anunció que, iba a adherir, a la candidatura, de Randazzo. Sí, señor. Aquello fue una sorpresa, y después que nosotros, lo hicimos público, que Ricardo Casi, iba a adherir, al espacio, cumplir, ahí es cuando, Gualdemar Giordano, y otra gente, eminentemente, cristinistas, decidieron conformar, la representación local, de Unidad Ciudadana. Sí, señor. Y ahí, convergen, personas que tienen, distintas militancias, distintas formas, de entender la política, algunos son, cristinistas, otros son, peronistas, digamos, confluyen, diversas experiencias, personales. Claro. No todos entienden, la política, de la misma manera. Algunos tienen, recorrido, más largo, otros recién, llegaron ahora. Es decir, que todo eso, necesita de una conducción, necesita de un liderazgo, que Giordano tendrá que, mejorar en todo caso. Sí. Hay una diferencia interna, muy, muy marcada, que me parece que se expresa con Oscar Cosentino. Cosentino es un hombre peronista, viene del peronismo histórico. En tanto, Fernanda Díaz, la diputada provincial, que es una palabra muy respetada, es una palabra muy escuchada, viene de la cámpora, es una chica joven, que nació a la política, en otra circunstancia, y pareciera que en ellos dos, podríamos ubicar nosotros, las dos caras, de, eh, la cuestión interna. Sí, sí, sí. Después se dan discusiones, se dan debates, hubo un debate muy fuerte, previo al acto del 17 de octubre, en que el peronismo celebró el día de la lealtad peronista. A ver. En el local partidario de calle 52, se hizo un acto con una convocatoria muy amplia, y dentro de unidad ciudadana se discutió, si concurrían o no concurrían. Ajá. Hubo intercambios bastante ásperos. Ajá. Bastante ásperos. Ajá. Ya, las diferencias son anteriores, insisto con esto, no es que arrancaron de un día para el otro, pero en este caso, fue un debate subido de tono. No es para que nadie se asuste, en política se discute en estos términos. No, por supuesto. No es para que nadie piense que la sangre llegó al río. Claro. Pero, Cosentino, peronista de toda la vida, tenía la postura de concurrir al local del PJ para el acto del 17 de octubre. Ajá. Digo, parece que es lo más elemental, ¿no? Pareciera que tiene toda su lógica. Sin embargo, Fernanda Díaz y Giordano, que representan a la Cámpora, eran de la idea de no concurrir. Ajá. Y, finalmente, Cosentino dijo, a mi edad, nadie me va a decir lo que tengo que hacer, y finalmente concurrió. No solo que concurrió al acto del 17 de octubre, sino que fue uno de los oradores. Exacto. Y, como todos los demás, invocó la necesidad de la unidad. Esto de, frente a la situación que se vive, que se le atribuye a la gestión de Mauricio Macri, en el acto del 17 quedó esto expresado. Nosotros tenemos que entender que nuestro adversario a vencer es Macri. Claro. Hay que dejar de lado todas nuestras diferencias, sentarnos todos juntos, conformar la unidad, para tener chances de enfrentar a Cambiemos el año próximo. Claro, sí, sí. Esto me parece que acentúa la diferencia interna en unidad ciudadana. Uno puede pensar, ¿hasta cuándo Cosentino va a formar parte de ese bloque? Yo no sé si él lo ha dicho así, pero es más o menos lo que piensa. Yo no me voy. En todo caso, si quieren que me echen. Pero Cosentino no separará su banca del resto de este bloque de cuatro concejales. Habrá que estar atentos, Pira, entonces, a partir de la próxima sesión. Bueno, cuando haya algún fallo dividido, ¿no? Como en el boxeo. A ver si hay votos distintos, diferentes dentro del bloque. Sí, 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 sí. Es cierto. Eso será una forma de medir cómo se van alineando las fuerzas internas. Pero pareciera que, según una encuesta que organizó el oficialismo, nosotros no accedimos a las candidaturas, a cómo miden los candidatos postulados en esa encuesta, pero sabemos que Giordano mide muy bien. Mide muy bien Ricardo Casi y sabemos que Igualdemar Giordano mide muy bien en el barrio Rivadavia. Y que en el caso de no ir Ricardo Casi por la reelección, Giordano le compite de igual a igual a Pablo Pino. Dentro de lo que llamaríamos un espacio peronista-kirnerista. Sí, sí, sí. Quiere decir que esto no hace más que alentar las chances que tiene Giordano de postularse como candidato a intendente. Sí, señor. Tiene ese objetivo. Ahora, para alcanzarlo, tiene que disciplinar la tropa interna. Exactamente, una frase reiterada en otras oportunidades. Seguramente. Hay que disciplinar la tropa, exacto. Claro, porque es la única forma que tendrá Giordano de transmitir hacia afuera un mensaje de que puede controlar a su gente, que es el requisito previo para pretender convencer a la ciudadanía que puede conducir los destinos municipales. Bueno, otro tema interesante para ir siguiendo ya desde mañana mismo y desde la próxima sesión del Consejo, que es el lunes que viene. Seguramente. Habrá que estar atentos ahí. Está. Pira, un abrazo, muchas gracias. Gracias, Cristian. Un abrazo grande. Hasta pronto. Bueno, no...